Es lógico y comprensible que el desánimo o la desconfianza estén muy presentes en tantos hogares. Y sin embargo, la respuesta a una crisis tan seria como la que estamos viviendo no puede venir de la mano de más desánimo o de más desconfianza. La situación es grave, pero aún así tenemos que afrontar el futuro con determinación y seguridad en nosotros mismos, en lo que somos capaces de hacer unidos con ánimo y esperanza, con confianza en nuestro país y en nuestro modelo de convivencia democrática. Tenemos motivos para ello, porque a lo largo de las últimas décadas, ante dificultades también graves, siempre hemos sido capaces de superarlas. Y esta situación que estamos viviendo no va a ser distinta de las demás, porque ni el virus ni la crisis económica nos van a doblegar.